Hola Canallas, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, bienvenido a un nuevo video para el canal de YouTube de Mundo Central. Hoy para hablar de lo que ha sido el triunfo de Rosario Central en la Copa Libertadores Sub-20, el debut del conjunto Canalla en este certamen internacional para futbolistas menores de 20 años. Un encuentro apasionante, un encuentro vibrante de principio a fin. El que se jugó en el estadio Alberto Zupisi allí en Colonia del Sacramento en Uruguay, donde se está disputando este certamen para juveniles central que está haciendo su estreno en esta competencia. Recordamos el conjunto de Matías Lecky que fue subcampeón de la cuarta división en el año 2023. Que teniendo en cuenta que Boca fue el campeón del torneo y que ya además era el campeón de la Copa Libertadores o de la edición 2023 de este campeonato, de este torneo, bueno, obtuvo el pasaje a esta edición y liberó el cupo que entrega el torneo de cuarta división, Central fue subcampeón y obtuvo su ticket para este certamen. El rival de turno era Montevideo City Torque, un equipo que en Uruguay tal vez no es de los mejores, pero que hace tiempo o hace algunos años que viene creciendo de muy buena manera y que en juveniles viene trabajando de muy buena manera también. City Torque que es el subcampeón del campeonato uruguayo 2023, que obtuvo Defensor Sporting, el otro de los equipos que está en competencia y que obviamente han relegado a Nacional y Peñarol que no están presentes en este certamen y que han sabido ganar en anteriores ocasiones la Copa Libertadores Sub-20. Un partido que comenzó complicado para el conjunto del equi, tal vez el elenco uruguayo pisó de mejor manera en el terreno de juego, complicando, presionando y llevándose puesto a Rosario Central en los primeros minutos. Con el correr del partido, con el desarrollo central, se fue asentando un poco más dentro de la cancha, empezó a encontrar algunas asociaciones, Cristian Boneso se liberó un poco, Juan Cruz Cerrudo empezó a atacar un poco más por el sector derecho, Tiago Ponce que si bien es un centro delantero ha demostrado tener muchas condiciones a la hora de pivotear, de salir incluso del área para ser una opción de pase, un muy buen partido de Kevin Gutiérrez, la descoció toda Samuel Beltrán, un volante central que empieza a mostrar cosas interesantes, que viene teniendo un gran inicio antes de 2024, no solo en lo que fue este partido, sino también en lo que vienen siendo las primeras tres fechas de la Copa Proyección Inicial, una defensa que se mostró muy sólida con un Mateo González que controló su sector derecho, con un Leonardo Ruiz que por izquierda también hizo muy buen trabajo, y con una pareja central conformada por Luca Raffini y por Juan Jiménez, que son cosas serias, lo decíamos en el directo que hacía en el día de ayer, que Luca Raffini y que Juan Jiménez están llamados a ser dos de las grandes esperanzas que tiene, o de los grandes proyectos mejor dicho, que tiene la cantera canalla, Juan Jiménez, con presente en seleccionado juvenil de nuestro país, disputando el último mundial de la categoría disputado en Indonesia. Como decía, un partido que comenzó complicado, que con el correr de los minutos se fue emparejando en su trámite, pero que encontró una falta dentro del área, para mí no fue infracción de Cristian Boneso, sobre el jugador del Montevideo City Torque, y el conjunto uruguayo que se ponía en ventaja a eso de los 37 minutos. Parecía que central se iba a ir con una derrota parcial al descanso en la primera mitad, sin embargo, un pase largo de Mateo González, el control de Thiago Ponce de espaldas al arco, gira, se saca de encima su marca y remata de derecha para establecer el gol del empate. A partir de allí la historia cambió, ya en el segundo tiempo central salió con otra actitud, a jugar el encuentro, llevándose por delante al conjunto uruguayo, marcando presencia, controlando la pelota, encontrando muy buenas asociaciones, muy buenas combinaciones, esté mucho más tranquilo, mucho más suelto el conjunto del Flaco Lecky, y empezaron a llegar también las ocasiones de peligro. El central que iba llegando, que iba llegando, empezaron también a aparecer algunas variantes. La primera variante terminó generando el tanto. A los 10 minutos terminó ingresando Tomás Saltenio, y un poco tiempo después el propio número 14 enganchó de derecha hacia el centro y terminó sacando un remate de zurda para establecer el 2-1 para Rosario Central, y sumado a eso, algunos minutos más tarde, Montevideo City Torque se terminó quedando con un jugador menos por la expulsión del número 7 del elenco uruguayo, y a partir de ahí central se hizo amo y dominador del juego. Aprovechó el hombre de más, adelantó líneas, arrinconó al City Torque en su propio campo, buscó lastimarlo por los costados, más allá de que no pudo ampliar la diferencia el conjunto de Matías Lecky, si controló y no pasó sobresaltos prácticamente en la segunda mitad. Oportunamente llegaron o empezaron a llegar los cambios por parte del entrenador, teniendo en cuenta que esta Copa Libertadores Sub-20 se va a jugar en 15 días, que los partidos van a ser muy seguidos, de hecho central el próximo miércoles a las 3 de la tarde estará enfrentando Águilas Doradas de Colombia en el segundo partido en esta competencia, Águilas Doradas que perdió en el debut ante Olimpia de Paraguay. Así que un partido, un resultado importante para comenzar con el pie derecho, para comenzar de muy buena manera y sobre todo para empezar a demostrar de manera concreta el futuro que tiene Rosario Central en sus divisiones inferiores. Marcábamos nosotros a Luca Rafín, a Juan Jiménez, buen trabajo de Mateo González y de Leonardo Ruiz por los costados, esto en la línea defensiva, ya de mitad de cancha hacia adelante, una gran aparición de Juan Cruz Arrudo, la confirmación de que Cristian Boneso está teniendo un buen inicio de año también, lo propio para Tiago Ponce, que no le ha pesado el jugar en la reserva, siendo un chico categoría 2005, ya ha empezado a pagar la confianza del equipo con goles, anotó en su debut ante Independiente Rivadavia, le toca convertir ahora el día de hoy, ya también le ha tocado convertir ante Argentinos, así que en líneas generales se empiezan a ver buenos rendimientos, también desde el banco termina ingresando Santiago Segovia, un chico categoría 2007, que pinta para ser cosa seria en algunos años, ingresó también Franco Peloso, lo propio también para, bueno, para Tiago Ponce, para Lautaro Flores, bueno, para todos los chicos que integran este plantel que está disputando la Copa Libertadores Sub-20, algunos ya con presente en reserva, otros haciendo sus primeras armas, pero lo que deja conforme es que hay material con el cual ilusionarse para el futuro, lo mencionaba yo en la cuenta de Twitter, que creo que si se lo lleva de muy buena manera hay una gran camada que puede llegar a nutrir a la Primera División en los próximos años, así que habrá que ver qué es lo que espera para el día miércoles a las 3 de la tarde ante Águilas Doradas de Colombia la segunda presentación del conjunto de Matías Lecky en esta Copa Libertadores Sub-20. De nosotros nos empezamos a despedirnos sin antes invitarlos a dejar su like, a suscribirse al canal, sobre todo activando la campanita de notificaciones para que les avise de cada vez que subimos un nuevo contenido, los comentarios están abiertos para que ustedes puedan opinar, si vieron el partido, qué les pareció, qué jugador fue el que más les llamó la atención y obviamente que podamos intercambiar opiniones siempre en el marco del respeto. Lo importante también compartir el video para que el canal cada vez siga creciendo un poco más y podamos llegar a muchas más personas. Nosotros nos encontraremos en un próximo video para el canal de YouTube de Mundo Central. Chau, chau.